Si te gusta sufrir, te gusta la bici, y ya está, y no hay más, si lo haces mismo, coño Todo el fin de semana llevándote, todo, para el documental Vamos a salir una buena ¿A dónde vamos Jesús? A Sabiñolico, a la trepa y a la cuacha ¿Tú qué vas a hacer? La trepa, la última trepa ya, eh Seguro que... Ya es la cuarta, ya es la última Ya la que viene, daremos el brinco a la gorda Y yo la quebrantabueño ¡Estoy un señor! Ya hemos llegado, Jesús Si es una mala, si me la ha posado y ha hecho marchatas, se están botando Los correillas Me cago en una puta, lo ha hecho No puede, me caesis... ¡Hasta la hueita! ¡Ostia! Mira No te preocupes que lo solucionaremos Jesús, como si todo tuviera... Te imagino que con uno aguantará también. No, no, no te preocupes que vas a salir con dos. No sé, la he mirado ahora. Jesús, una encha de ahí. ¿De dónde? De ahí de en medio. No te preocupes, te vas a salir con GoPro, con toda la GoPro que quieras. Y ahora para atrás. Esto no vale para nada, ¿no? Pero hace bonito. Mira, levanta, levanta. Ahí, y ahora para abajo. Por que no me hace nada, esto es un lujo. Esto es un lujo. ¡Eh! Ya te hemos montado el chiriquito, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Sí sabe el chico! Bueno, primera incidencia. ¿Qué te ha pasado, Jesús? Explícanos. Mira, pues que la he sacado de la caja. Ahí va. Se me ha partido una patilla de la... ¿De la carcasa? De la carcasa. Pero si yo te doy tres carcasas. No me ha dado ninguna carcasa. No te doy ninguna carcasa. No te doy ninguna carcasa. Una batería. Ah, te doy las baterías, las carcasas. Oye, tengo una carcasa en casa. Está genial en casa. Una o dos. ¿Tú no tienes nada más ahí? Nada más. ¿En serio? ¿No tienes ninguna carcasa? No. Mejor he tenido la que... ¡Jesús se queda sin ver vídeos! ¡Sin hacer vídeos! ¡Eh! ¡Te vas a quedar sin hacer vídeos! ¡Eh! ¡Ehh! 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 ¡Esa! ¡Olé! ¡Esta es la mejor que he hecho GoPro! ¡Espera que ahora han sacado la 11 Mini! ¿Ah, sí? Sí, pequeña. Mira que dejaron de hacerlas porque se hacían ellos mismos la competencia. ¡La han hecho la 11! ¡Joder! ¡En pequeñín! ¡Así, pequeña! ¡Olé! ¡Has traído la pequeña! Digo la grande. No, la grande la he dejado. Sí. ¡Hola! ¿Qué pasa, cuadrilla? ¡Eh, Fernandico! ¡Hola! ¡Muy buenas! Ya estamos en Sabiñánigo. ¡Todos nerviosos! Bueno, pues... He escuchado. Todo bien, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Hombre, hemos venido con tiempo. Sí, el cielo está muy bien. Sí, no está encapotado. Así que, oye, esta noche no vamos a hacer una risa, ¿eh? Ya veremos. A ver... Yo me he traído vermouth para echarnos una risa. Por eso te digo. ¡Ey, de relajao! ¡Sí, Jesús de Boca! Es como de temperatura. ¿Te da vergüenza o qué? No, a mí para nada. Que estoy saludando aquí al vecino. Al... Al que arregla tensores. Dime. No, no, nada. Que te iba a decir. No, no, nada. Que te iba a decir. Sí, que acabamos de pasar por el stand de Garmin y estaban solamente los velocímetros baratos. Ojo, eh. Le hemos preguntado por la luz trasera a la Garmin Radar que va con cámara, ¿sabes? Y no hay. No está. Y el 1040, no. El solar. Tampoco está. Claro. Y ya os ha dicho eso que se irán a la Odea del Sia. Pues que lo disfruten los vikineros. Oye, una cosa te voy a decir. Aquí en este stand he estado mirando... Yo intento vender gafas. Intento vender gafas. Intento vender cascos. Pero aquí esta gente tiene un programa de personalización curioso, ¿eh? Sí. Mira, echalo. Se pueden personalizar. Oye, ¿cómo? ¿Tenéis aquí alguna muestra o algo así? No. MIP. Crachis. Se hacen los corporativos, ¿eh? Sí, señor. Esto me lo pondría aquí por el medio de amarillo y ya cascos personalizados. ¿Y dónde está el MIPS? Esto es como el que soy yo. Sí. Pero... Eso es el MIPS. Eso es. Y llevas la etiqueta en el lado izquierdo del casco. Ya, ya, ya. Esto es lo que te da calor, Jesús. Sí. Ah, vale. Sí, sí. Ya estaría en touch. Claro. Me parece que me queda un poco grande. Sí. Me baila. Me parece que me baila. Sí. 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 Te lo presento si quieres. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. S infantiles. Mira, 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 mira ahí la merida ahí guapa, con las dos bicis dentro tú. Mira la que está cayendo, macho. ¡Ay, va! ¡Ay, va! Se veía, no va a llover, no va a llover. ¡Pam! No hacía en casa Fernanda. ¿Sí o no? ¡Ay, va! Escucha, y frío, ¿eh? Hacen frío que te cagas, macho. Está cayendo. ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Halo! ¡Halo, halo, halo! ¡Wow! Buenos días, cuadrilla. Bueno, pues ambientazo ya, aunque no se ve nada, porque estos sí que tenían que haber tenido el detallico de alguna farola, dejarla enchufada. ¿Sí o no, Fer? Buenos días. Hola, muy buenas. Aquí estoy preparado y nervioso. ¡Ostras! Lo he dicho, quebrantahuesos a las 8, trepariscos a las 8.45 más o menos cuando acaba. Bueno, hemos dormido de lujo y de momento no llueve. Hace un día estupendo. Ni frío ni lluvia. Y no hace frío, no hace aire. O sea, que de momento va la cosa muy, muy bien. Bueno. No se nos ve. No se nos ve. No se nos ve. Pero vamos a dar la vuelta y aprovechamos la luz del faro. Pues sí. ¿El qué? No. Al revés. Al revés. Así peor. Bueno, escucha, pues habla, maño. Habla. Reality puro es esto, ¿eh? Sí, sí, reality. Ni se nos ve ni se nos oye, de puta madre. Bueno, media hora para que salga la quebrantahuesos. Yo me despido de Jesús, que Jesús sale más tarde que yo. Mucha suerte. Ánimo. Sobre todo, no caerse, que el lunes hay que trabajar. Exacto. Y disfrutar. Exactamente. Es lo importante. Suelta a todos. Suelta a todos y todas. Se intentará. Como hagas más vídeos, me quito, ¿eh? Me quito de tu canal. Adiós. Hasta luego. Tráeme la tuya, si quieres. Ah, vale. ¿La internet se ha ido? Sí. ¿21? Uy, perdona. Si pensaba que le había costado. Por eso digo, ¿eh? La que se la llevaba. Yo de ahí digo yo.